Y a ti, te va a doler más. ¿Eh? Señorita, por favor, por favor. ¿Cómo debiste decir eso? Es que la verdad duele, Ale. Sí. Y a ti, te va a doler más. Señorita, por favor, por favor. Entonces yo quiero que tú hagas así cuando el plato sea muy caro y junte eso el presupuesto a mi bolsillo, por favor, ¿ya? Ya, ya no, tranquilo, tranquilo. Yo te ayudo y veré que le sirvan porciones generosas y de acuerdo a tus posibilidades. Claudia ya nos le disparó. Hace unos años, casi lo mata. Está vivo de milagro. Pero está muy distante de ser el hombre que conocí. ¿Cómo estás, hermano? Yo entraba al penal cuando tú salías, pero yo me acuerdo de ti porque toda la gente del penal hablaba de ti, se te respeta en el penal. Claro, claro, y tú eras el sanazo que lo metieron por las puras. Sí, sí. Gracias. Gracias.